es la hora de conversar objetivamente las diferencias intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja con la ayuda guía y aporte de profesionales en la materia además conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal como dice Silvia a partir de este momento en Teletica Radio con Silvia Blanco hola 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 cómo están muy pero muy buenas noches y bienvenidos a como dice Silvia hoy empezamos un poquitito más tarde pero bueno estábamos del país entero conectado con el tema de la selección y la verdad que el tema de fútbol mejor dejémoslo ahí no comentemos mucho no digamos mucho porque la verdad que esos son temas complejos pero bueno qué tristeza la verdad bueno hoy tenemos un programa miren es un es un temazo el que tenemos hoy y con una invitada que ella está en este momento en Puerto Rico ya reside en Puerto Rico desde hace 18 años pero Juliana Elizondo es costarricense y bueno el amor la llevó por la tierra del encanto y por allá se quedó y bueno leyendo aquí un poco ahí está riéndose oígala todavía no todavía no te he presentado Juli pero ya ya casi aquí en la en la en la biografía pues dice algo que voy a leerlo así tal cual para no equivocarme dice en su búsqueda de comprender el comportamiento de los individuos y cómo estos se conectan se expresan y se conquistan especialmente en su vida sexual cursó un bachillerato en psicología continuó con consejería psicológica se graduó como coach mentora de liderazgo y vida y se especializó en el área de la sexualidad con un master human sexology ok ella es Juliana Elizondo como les dije costarricense que reside desde hace 18 años en Puerto Rico cómo está Juli qué rico qué rico gracias por recibirme en tu casa ya era hora teníamos pendiente esta conversación hace ratito ya sí 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 qué rico tenerte y sobre todo tenerte a una semana y unos días que estaremos como a 10 días una cosa así de de tenerte en Costa Rica porque vas a venir a dar pues este de tu conocimiento en dos en varias diferentes este áreas que vas a participar y ya estoy súper contenta de verdad que sí hace cuánto que no venís a Costa Rica bueno yo trato de ir cada año en la realidad si no si no me traigo mami para acá para que mi papá eche un ratito pues entonces yo voy para allá pero esta vez estoy bien contenta porque voy a estar allá dos semanas y una semana y media vamos a estar de gira en diferentes espacios y con diferentes profesionales así que vamos a estar ahí dando dando un poquito de cariñito de todo este mundo de la sexualidad y vamos a tener buena interacción con música y con y con bailes de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado para todos ustedes bueno y me encanta porque yo voy a estar este como parte de esos de esas cositas que vamos a compartir voy a estar con vos y me encanta pues poder tener la la dicha de absorber tu conocimiento y ahí para los que estamos en facebook live están viendo la foto de juliana elizondo porque bueno ella está en puerto rico como les decía entonces y yo estoy aquí en costa rica esta es la maravilla de poder hacer estas estas conexiones y comunicaciones el tema de hoy es los verbos del sexo y cuando se lo he dicho a personas así abren los ojos así como de verdad o como los verbos de sexo con cuáles son esos verbos entonces bueno sí que rico que rico título que rico tema verdad el que vamos a tocar y me encanta pues también abrirle la posibilidad a las personas que están en facebook live pueden hacer sus comentarios debajo de la imagen en donde estoy yo pues hablando y también lo pueden hacer a través de whatsapp en el 8901 4747 si quieren preguntas compartir algún tipo de experiencia alguna duda que tengan lo que sea que ustedes quieran compartir con nosotros están más que bienvenidos a hacerlo entonces comencemos con los verbos del sexo cuando uno dice verbos se imagina muchas cosas muchas acciones verdad que tengan que estar relacionadas con el sexo pero los verbos de los que estamos hablando no necesariamente son esos correcto y la realidad es que como bien dices los verbos son acción y es es el comportamiento y es todo lo que aflora a partir de ese comportamiento pero la realidad es que los verbos también y nuestro comportamiento de adulto a nivel de sexualidad parte también de una acción positiva o negativa que se vivió a temprana edad si por ejemplo yo fui lanzada a una experiencia sexual a destiempo violenta hay muchas cosas que pueden pasar en nuestro camino de desarrollo entonces eso todo se va a manifestar en cómo nosotros nos expresamos en el área de la sexualidad y lo hemos vivido siempre lo hablamos entonces está esta mujer maravillosa que se llama Esther Perel que ya inicia con este camino de los verbos de sexo y uno sigue agregándole y sigue agregándole la poesía porque la realidad es que es extenso en la sexualidad es grandísima y para poner en pesar allá a hablar directamente de los verbos del sexo yo en mi práctica lo que hago es cuestionar a las personas en tres preguntas básicas como tú te permites cómo tú te permites llegar a ese momento erótico porque la realidad es que el sexo no es solamente algo que uno hace es un lugar al que uno va y como uno llega a ese lugar entonces es es como uno se va a manifestar y como uno lo va a recibir y como uno lo va a vivir o como uno lo va a lamentar o como uno lo va a gozar así que si queremos empezar con el primer este verbo es conquistar como yo me conquisto como yo no solamente llevo a un momento erótico para conquistar a otra persona sino también como yo me conquisto como yo voy con todas mis herramientas mi seguridad mi empoderamiento mi deseo y me acerco a esa otra persona y conquisto a la otra persona tengo seguridad para para emitir por ejemplo si es un juego físico una mirada o sea que si empezamos si empezamos ya con los verbos entonces este primer verbo es conquistar conquistar correcto muy bien y vamos a ir y vamos a ir dando y no tienen que ir en orden porque la sexualidad y en especial cada quien vive su sexualidad de una forma única pero pero si es importante como que cuando hablemos de cada uno de los verbos las personas que nos están escuchando puedan hacer un pequeño ejercicio y decir ok ya está hablando de conquistar como yo yo me permito conquistar a mi pareja o yo siempre espero que mi pareja sea la que tenga esa iniciativa y entonces poder valorarse un poquitito donde estoy más débil y yo siempre digo háganse una escala sencilla del 1 al 5 y entonces le ponen una puntuación y tú te vas a dar cuenta cuando hagamos ya hablamos toda la paleta de 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 los verbos del sexo te vas a dar cuenta donde está súper bien y donde tal vez podrías mejorar yo a nivel de la sexualidad nunca digo que donde estamos mal yo siempre me pongo desde una postura donde podemos mejorar donde están las áreas de crecimiento digamos correcto donde están mis fortalezas y donde están mis debilidades y eso es bien importante inclusive si lo puedes compartir con tu pareja porque cuando yo pienso que estoy muy bien por ejemplo a la hora de la conquista resulta que la perspectiva de la otra persona no lo es y es bien interesante cuando entonces juntamos esas respuestas y nos damos cuenta que mi percepción no necesariamente es la tuya así que podemos llegar a un encuentro y a un centro donde estamos ya dialogando sobre una comunicación de cómo poder entonces mejorar y llevar al próximo nivel nuestra área sexual y nuestra conquista y nuestro nuestra expresión sexual voy a voy a repasar un poquito la manera en la que nos estás planteando poder vivir estos estos verbos vos que nos vas a dar vamos a ir uno a uno y vamos a ir repasando como bien lo decís vos el orden aquí realmente no no es único sino que lo vamos a ir tocando de manera este que fluya pero en cada uno de estos verbos lo que debemos hoy es plantearnos de uno al cinco verdad en la escala de uno al cinco cómo asignarle una puntuación por decirlo de esa manera a cada uno de estos verbos y nos hablaste de tres preguntas cómo me permito cómo vivo y cómo siento este verbo que nos vas a que nos vas a decir entonces en este caso específico conquistar es cómo me permito conquistar a mi pareja como lo dijiste exacto cómo me permito yo conquistar y y antes de llegar a donde la otra persona cómo yo me conquisto cómo yo de pronto elevo mi autoestima y cómo inclusive físicamente cómo yo me conquisto cómo que tú haces para sentirte que tú estás empoderada o empoderado en este caso y entonces igual así al cómo vivo cómo yo vivo este esta conquista yo la vivo desde una perspectiva de debilidad de complejo de sumisidad o la vivo desde desde un área donde me siento completamente libre y tranquila para llegar y poder conquistar a mi pareja porque quiero estar con esta persona y porque quiero demostrarle que quiero estar con esta persona sin que eso me reste ningún constructo porque hay muchos constructos en la sociedad verdad de que si la mujer tal vez llega a tener una insinuación o algo así es como que mal visto pero cuando uno se adueña de su sexualidad como los estereotipos como lo que la gente espera o no espera que sea correcto o incorrecto correcto eso te refería exactamente así que esas serían las tres preguntas como yo me permito como yo vivo y como yo siento si a la hora de sentir me siento incómoda me siento como que estoy haciendo algo malo porque también uno la sexualidad de uno Silvia viene de la creencia mis valores en la familia como me fui criada como 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 se me permitió expresarme hay muchas cosas que pueden estar pasando en la mente en el corazón de una persona desde los cimientos así que el como tú te cuestionas como me permito y como vivo y como siento también vienen reflejándose o sea hacer una respuesta que se refleja de eso pero puedes cambiarla puedes modificarla en el caso de que no está haciendo es no esté trabajando a tu favor ahora obviamente esto es relacionado al momento erótico o sea estamos estamos haciéndonos esta pregunta obviamente si son los verbos del sexo es cómo me siento yo en relación a mi intimidad a mi momento de de erotismo con mi pareja o conmigo misma exacto exacto y es importante decir que todo lo que pase a nuestro alrededor se va a ver reflejado en nuestra sexualidad si estoy molesta con mi pareja pues o sea mi sexualidad va a tener una distorsión en ese momento o sea hay muchas cosas que pasan que nos afecta en el área sexual pero si es importante y los enfocamos aunque los podemos traducir en otras áreas de nuestra vida de dedicarlo a este momento porque por ejemplo en mi práctica yo trabajo con muchas mujeres y doy talleres para mujeres y también trabajo con la pareja las mujeres de alguna manera me exteriorizan de que cuando quieren jugar por ejemplo en la sexualidad no se permiten no saben cómo hacerlo porque no quieren violentar tal vez la imagen que la persona tenga sobre uno y eso afecta su momento erótico porque si les gustaría jugar ok ya ya estamos con otro otro verdad otro verbo pero vamos a devolvernos un poquitito yo tengo aquí una listica que yo sé que no la vamos a seguir al pie de la página verdad pero yo tengo la misma así que vamos a intentar seguir vamos a intentar seguir empezamos con conquistar luego cómo cómo yo me permito pedir yo realmente soy capaz de llegar a mi momento erótico y pedir lo que me gusta pedir en qué momento ese tipo de cosas es importante porque tú pides o solamente recibes lo que te dan y es bien importante porque la sexualidad a no ser que estés en un momento erótico personal tuyo individual la sexualidad es de dos entonces es importante que esa retroalimentación mutua aparte de todo lo que pasa como una respuesta sexual erótica el sonido los quejidos el movimiento todo esto que va pasando que te da una señal de si estás logrando bailar este juego de la sexualidad del momento erótico también verbalizar el que yo puedo pedir lo que me gusta puedo dirigir a la persona en mi mapa sensorial del cuerpo o me da vergüenza o me siento como que no porque él se enoja o y entonces o quién sabe qué va a pedir qué va a pensar de mí si pido verdad si pido exacto y pedir puede ser y esto va ahora como pregunta pedir puede ser desde pedir lo que yo quiero o pedir algo que no quiero correcto exacto exacto y ahí vamos a entrar después donde hay unos verbos específicos que me dan la herramienta perfecta para pedir lo que no quiero pero es importante que cuando tú pidas te lo permitas desde una plataforma de que a pesar del constructo social a pesar de mi creencia o de mi de mi crianza más bien si yo deseo algo te me fuiste ay ahí te volví a recuperar ahí te volví a recuperar exacto me quedé hablándote porque tú no me ves pero yo te estoy viendo ah viste viste qué bonita que quedó la foto ya con con ti me gustó gracias así no me siento como que hablando aquí en medio de la habitación solita no yo tampoco aquí en la cabina sola ok entonces decías así que pedir es importante pero tan importante pedir como recibir como yo me permito recibir yo veo mi práctica y voy a poner muchos ejemplos de lo que está pasando en mi práctica yo veo por ejemplo las mujeres que les da vergüenza y lo digo mucho específicamente mujeres porque es con la población que más me pasa cuando está en su momento erótico y tal vez no están sintiendo placer lo que hacen es fingir ese placer y entonces los pelos vuelan y las contorsiones y toda la cosa pero cuando realmente están sintiendo no se permiten recibir y expresarlo y es como que se cohiben o sea cuando tengo que fingirlo lo finjo y no me importa porque lo estoy fingiendo escandalizo exactamente eso me dan un Oscar pero cuando cuando en realidad de verdad lo estoy sintiendo entonces se cohiben entonces me cohibo exacto se cohiben y es y por qué tú te cohibes o sea pero eso todavía vuelvo y digo viene de toda una plataforma de crianza y el constructo y toda la cosa pero cuando tú te sientas con estos verbos y los organizas y los vives uno a uno y empiezas a plantearte las respuestas y le empieza a dar numeración de escala cuál es el valor que le doy si más menos entonces tú puedes decir que yo me merezco ser una persona libre en mi sexualidad yo me merezco vivir no se preocupen señoras que bueno yo las invito a que traigan papel y lápiz verdad papel y lápiz a los que estén en la oficina en la casa que así yo y lo puedan hacer maravilloso pero no se preocupen si no no lo tomaron desde el principio o si les fue algo porque vamos a poner la lista de todos los verbos las como preguntarse con relación a cada uno de estos verbos las tres preguntas claves y para que cada quien vaya a la página como dice silvia cuando terminamos este pueda pues hacer uso digamos de estos de estos verbos y realmente como bien lo dice julie poder plantearnos y poder liberar todo esto que tanto muchas veces nos presiona y nos nos aprisiona más bien en nuestra propia en nuestra propia piel en nuestro propio cuerpo en nuestra propia sexualidad ¿estás ahí? sí ahí sí te pierdo por segundos pero yo leo los labios desde aquí perfecto ¿ah de verdad? ay Dios mío ok entonces ya estamos en ya hablamos de conquistar hablamos de pedir estábamos en recibir en recibir y ese mismo también lo podemos llevar al compartir porque la sexualidad es un derecho que uno comparte y entonces al compartir ese derecho este es mi derecho este es mi sexo este es mi placer este es mi cuerpo mi piel y tengo el derecho de compartirlo y quiero compartirlo contigo cuando tú te sientes de esa manera de que no estoy siendo obligada porque tú estás casado conmigo y me siento obligada a compartir ese ese momento erótico contigo entonces cuando yo no tengo ninguna opresión para yo por compartir entonces la vivencia y la experiencia es mucho más enriquecedora y es mucho más plena y es mucho más merecedora para cada individuo que está involucrado ok así que vamos a recorrerlos todos tú pregunta lo que sea vamos a dar como yo me permito dar cuando yo digo como yo me permito dar es cuando yo me primero hay entrado a una etapa de observación es bien importante lo que yo quiero vivir con con la persona que estoy ya sea verdad y hay encuentros casuales a nivel erótico como hay ya compromisos ya serios establecidos donde entonces no solamente la parte de la piel está involucrada sino también en la persona en la alma el sentimiento la emoción y ese dar representa una consideración con la otra persona es como yo quiero darte algo que viene de mí pero que yo sé de alguna manera porque hemos hablado porque te conozco porque nos hemos conquistado mutuamente en otras ocasiones yo sé que esto es justo lo que esperas en este momento ok y ese dar no tiene egoísmo muchas personas en la sexualidad se auto satisfacen y es como que lo prioritario y cuando uno se pone en segundo plano para poder beneficiar a la otra persona pero si ambas personas están conectadas en la misma en la misma intención en el mismo deseo de cualquiera de todos estos verbos ninguno está dando más o solamente dando o pidiendo o conquistando porque ambas personas están en la misma conexión correcto ahora como tú sabes que tú estás en la misma conexión y es cuando tú no fluyes en alguno de estos verbos porque yo puedo por eso es que yo no a nivel de la comunicación de lo que yo verbalizo y lo que yo emito y me muevo y toda la cosa es importante ser real porque yo puedo fingir que estoy en tu misma frecuencia y resulta que no estoy y vos decías que bueno vos estás trabajando mucho con con parejas pero también con mujeres correcto se nos da más esto entonces del de fingir a nosotras las mujeres se nos da yo yo no podría decir que se nos da más pero yo creo que es más frecuente porque la mujer también y tal vez puedo contarte o sea el deseo tiene mucho que ver en en todo este juego erótico o sea el deseo es como la clave pero no necesariamente las mujeres nos educamos tanto o nos no no nos educamos esa no es la palabra las mujeres no te voy a poner un ejemplo está esta psicóloga que ella toda su queja siempre era que la mujer nunca tiene ganas ella va a su casa y hace un experimento con el celular de su esposo y le dice me permite ver un día de whatsapp en tu celular y vamos a compararlo con un día de whatsapp en mi celular cuando empieza a comparar más o menos las horas equivalentes se da ella cuenta que a las 8 de la mañana el mejor amigo del marido le manda una mujer toda exótica con los senos casi expuestos diciéndole buenos días mi amor listo para trabajar y ella en su whatsapp estaba hablando con su mamá del dientito nuevo que le salió al nene pasa el tiempo y ella va comparando horas y horas y todo lo de él o en su gran mayoría eran amigos que vamos a almorzar y una mujer hacía una moto bien sexy bien esto y ella por el contrario hablando de los zapatos del shopping y lo que sea cuando ella recorre todo el día se da cuenta que cuando él llega a la casa él viene listo él viene listo ya para compartir con ella porque ha estado estimulando su deseo durante todo el día y ella no ella le dejó la responsabilidad de su deseo o la responsabilidad del deseo al mismo deseo a tener ganas entonces cuando eso sucede hay como que entonces yo tengo o sea la mujer entonces después de que hace todo esto del trabajo y toda la cosa que pasa en su día tiene entonces que como que a veces operativamente y a veces como como hasta un trabajo más ahí no ahora me toca como que llegar a este encuentro erótico con mi con mi pareja y es porque no ha estado estimulando su deseo no ha estado de alguna manera fantaseándose no ha estado de alguna manera permitiéndose jugar en su mente como como llegar a la noche y que lo voy a hacer y jugando anticipando ese momento durante mucho tiempo en psicología y en y en la sexualidad en sexología se responsabilizó muchísimo a a esta como decir a casi que a esta obligación que tenía el hombre de preparar a la mujer siento que eso ha cambiado mucho en en los últimos tiempos y nosotros ahora tenemos que asumir más esta este rol este papel de decir no es 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 mi responsabilidad también claro que es lo que yo aporto que es lo que yo traigo que es lo que yo pongo en la mesa para que también no solamente él venga con ganas sino que yo también tenga ganas y yo estimule más lo que él ya trae y a su vez él también lo que yo ya traigo verdad o sea es una es una carretera de dos vías y es una responsabilidad grandísima porque podemos yo no puedo pretender que él sea responsable de de mi de mi de mi satisfacción sexual o sea yo tengo que buscar mi mi etapa orgásmica yo tengo que buscar la forma en la que yo me conquisto yo puedo jugar con la persona y puedo interactuar y compartir y amarnos y de pronto entramos al erotismo y volvemos y salimos y vamos vamos cariñosos y todo pero hay un momento en la relación sexual en la que tú tienes que volverte egoísta y buscar tu propia satisfacción tienes que buscarla porque yo no yo puedo las personas tocan de acuerdo a como les gusta que los toquen por eso es importante cuando tú te comunicas a nivel erótico donde me gusta y donde no y donde puedo sentir más porque tal vez tú a ti te gusta que te toquen el oído y te den besitos en tu oído pero resulta que a tu a tu pareja lo que le gusta le gusta el oído pero le gustaría más el cuello ahora muchas veces muchas veces también nos quedamos con porque todos los cuerpos somos únicos y tenemos nuestras propias sensibilidades y nuestros propios este fantasías y deseos verdad y puntos sensibles eróticos de mayor sensibilidad y muchas veces nos quedamos con la pareja x que tuvimos por no sé cuánto tiempo y creemos que así es como se hace y entonces nos encontramos con otra pareja sexual y no hablamos de estas cosas no 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 preguntamos no nos damos esa 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 libertad digamos de 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 preguntar exactamente cómo me siento cómo lo vivo como verdad y exacto y es y es un error porque cada cuerpo sensorialmente la forma en la que yo me expreso con mi pareja no necesariamente era la forma en la que yo me expresaba con otra pareja porque cada cuerpo como tú bien dices es distinto inclusive el día vamos evolucionando lo que antes para ti no era una posibilidad dentro de tu encuentro sexual tal vez en esta edad lo es así que el mundo va cambiando y tú vas cambiando las experiencias tal vez antes a ti te gustaba por decirte algo y hablando de una parte sensorial física o sea de que te mordieran por ejemplo la espalda y resulta que en tu experiencia pasada se le fue la mano a la persona y te y te lastimó entonces ya no es un área sensorial para satisfacer ya viene con una experiencia negativa y entonces ya tú tiendes a rechazarla así que cada cuerpo yo les digo a mis parejas que vienen aquí esto es borrar esto es una tabla rasa borremos lo que sabemos y aprovechemos que podemos descubrirnos de cero ahora se puede por ejemplo ya ahora hablando puntualmente sobre esta experiencia digamos o sea dijiste la espalda pero puede ser no sé que el entrepierna o cualquier lugar que siempre tuve mucha mucha sensibilidad y por una experiencia mala ya ya no me gusta tanto podemos hacer ese es así como ese borrón y cuenta nueva y que que entre mi pareja y yo otra vez construyamos algo que me dé confianza o que me dé este placer satisfacción se puede siempre se puede cuando los dos tienen la actitud correcta y tienen la meta igual y tienen el mismo propósito se puede todo se puede o sea hasta las cosas más difíciles que vive una persona una pareja como una infidelidad y miles de cosas que pueden pasar en una pareja se perdonan y continúan o sea que todo depende de la relación que quieras tener y de y del por qué pasan las cosas también pero la lo que yo digo de borrar también es porque generalmente nos enfocamos en las típicas áreas sensorial que si el cuello el oído los genitales pero yo tengo por ejemplo yo tengo un programa que se llama cómplices en alcoba y yo hay uno de los ejercicios donde ellos tienen que ir desde cero desde la punta de los pies hasta el último pelo de su cabeza creando sensaciones ya sea frías calientes texturas suaves duras cosquillas no cosquillas para que ellos vayan valorando donde sienten más donde sienten menos que les gustó que no les gustó les gusta más las partes o sea los objetos fríos o los calientes y puedes tener una paleta gigantesca de opciones que no necesariamente son tu genital y mi genital y hay parejas que llegan a lo que vinimos exacto hay parejas que me dicen yo no sabía que el que ella me besara mis tobillos me iba a ser tan erótico y entonces cuando tú empiezas a descubrir todo esto entonces la sexualidad se vuelve un mundo donde no debería haber razón de por qué nos aburrimos y donde no debería haber razón de por qué este sencillamente caigamos en rutinas y en relaciones este íntimas aburridas monótonas repetitivas y siempre pues verdad entonces ya es como si ya lo hubiéramos visto todo exacto exactamente bueno yo vamos a hacer una pausita en este momento juliana la verdad que no sé si nos metimos en jugar pero yo creo que sí verdad pero vamos a retomar conjugar este cuando cuando exacto aquí esto es como la sexualidad va y viene y retomamos y nos devolvemos y volvemos a avanzar así que exacto exacto entonces hacemos una pausa bien chiquita este este van y cómo le va no lo saludé yo cómo me le va este van yo entro así directo como hola hola silvita buenas noches y buenas noches también por supuesto a juliana a juliana perdón se me fue el nombre se me fue de repente perdón aquí estamos gracias estamos aprendiendo esteban sí por supuesto si estamos interesantísimo este vamos a hacer una pausa pequeñita julie quédate ahí en línea este y ustedes también recuerden ocho nueve cero uno cuatro siete cuatro siete si quieren mandarnos algún mensajito por whatsapp y estamos en facebook live donde también está la imagen y pueden escribirnos siempre me encanta que ustedes nos escriban y nos consulten o simplemente que nos saluden eso ya para mí es este un motivo lindísimo para sentirme feliz estando aquí en la radio en vivo ya volvemos como dice silvia hacemos una pausa y ya regresamos todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio telenoticias por teletica radio noventa y uno punto cinco fm de lunes a viernes a las seis de la mañana doce medio día siete de la noche y once de la noche sábados a las siete de la noche y domingos a las seis y treinta de la tarde telenoticias por teletica radio noventa y uno punto cinco fm generamos conversación este es un consejo del programa hoy toca ser feliz tener unos minutos para uno mismo es la mejor medicina para mantener la calma y ser feliz el verdadero amor comienza con regalarnos espacio para nosotros mismos para conocernos entendernos valorarnos e impulsarnos quien aprende a estar feliz consigo mismo ya está listo para ser felices a todos los demás recuerde hoy toca ser feliz todos los sábados a las diez de la mañana por teletica radio saludos amigos de teletica radio noventa y uno punto cinco fm soy rafa cambronero del programa el salsómetro sí el mismo que les acompaña este y todos los sábados con mucha salsa información discografía y vamos a compartir esta pasión por la salsa aprendamos y hagamos cultura ya lo saben aquí en teletica radio el salsómetro el salsómetro todos los sábados por teletica radio generamos conversación las personas jóvenes necesitamos espacios seguros cómo son los espacios seguros son públicos físicos o digitales en donde podemos expresar nuestras opiniones y luchar libremente por nuestros sueños cómo es un espacio seguro para vos seamos líderes en acción un mensaje de fundación ciudadelas de libertad dale me gusta a nuestra página de facebook seguimos conversando después de la pausa tenemos más de como dice silvia por teletica radio mía bien y ya estamos acá de regreso con juliana elizondo sexóloga costarricense pero que reside en puerto rico desde hace dieciocho años, y como ustedes pueden escucharle en su acento, pues ella habla, ella habla. Qué mal, ya no soy de ningún lado, porque cuando estoy aquí, sí parezco extranjera, pero cuando estoy allá, ya no soy tica a nivel de al lado, sí, pero una semana es suficiente para yo y mi acento, sí, se me pega rapidísimo. Ah, bueno, bueno. Vamos a saludar rápidamente a Marielos de la O, que nos dice buenas noches, Lau Mesa, María Paniagua también, Katrin Ventura dice hola bella, buenas noches, Nidia Cruz también nos dice hola desde Honduras, Woodenwich Pereira, muy buena noche, este tema se las trae, qué lindo. Tenemos a José Javier, que también nos saluda, Joana Calderón, Cintia Roda, y también tenemos aquí saluditos por este, por WhatsApp. A ver, dice, besos y abrazos, besos para nuestra amiga Manuda, qué ilusión que ya viene para ti, Kisya. ¿Vos sos Manuda? No sé, no sé, no sé, y no sé, porque quién fue la que dijo, qué nombre tiene la persona. No tengo idea porque está, está en, déjame ver, está en, en WhatsApp y son. Ah, ok, ok. Bueno, pues le mandamos un besito, después le preguntaré qué significa Manuda. Manuda es el diguista, ah, no, ya te fuiste de este país, Manuda es un, es el diguista. Ah, ok, ok, no, pues sí, 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 olvídese, yo sigo con la liga. Ah, bueno, 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 entonces sí te conoce, sí te conoce, obviamente. Dice acá un amigo, ¿qué se puede hacer si uno pide y no me lo dan? O sea, eso no, no me lo dan, pero bueno, que uno pide y no le dan. Yo creo que mucho tiene que ver también de cómo pides. No es lo mismo en el momento erótico hacer una demanda de algo que tú quieras hacer y tal vez la otra persona no está todavía en ese mood y entonces crea como que un momento ahí dificilón. O es una demanda mala nota o puede ser sencillamente una demanda que no se toma en cuenta. Cuando eso sucede, entonces es importante abrir los canales de comunicación fuera del momento de la alcoba para poder exteriorizarlo y no solamente plantearlo de que yo quiero que me hagas esto, sino más bien ¿por qué no te gusta hacer esto? Quisiera entender un poquito tu postura para yo poder familiarizarme con lo que está pasando en tu mente. O sea, más bien ponerle la pelota en la cancha de la otra persona y como que buscar una razón y no necesariamente yo quiero esto y ¿por qué tú no me lo haces? Porque cuando uno dice ¿por qué tú no me lo haces? Ya es un reclamo. Ya es un reclamo y la otra persona entonces se tranca y entonces empiezan los egos a funcionar y entonces no llegamos a ningún lado. Pero más bien cuando algo no está sucediendo que tú pides de alguna manera y lo buscaste en la vuelta y aún así no se te da pues el planteamiento más bien debería ser desde una comunicación de construcción de construir mira, tú sabes te he estado pidiendo como que me gustaría que hiciéramos esto o que hicieras aquello y no te gusta cómo tú te sientes me gustaría como que lo habláramos y poder hasta negociar porque la sexualidad también es inteligencia y son emociones y es una gran conversación Así que Y ese consejo de que abrir los canales de comunicación pero fuera de ese momento fuera de la goa es lo mejor Sí, tiene que ser fuera del momento porque entonces el momento erótico las palabras que generalmente se emiten son para estimular el deseo para estimular esa conquista que estoy llevando a cabo para para buscar los puntos sensoriales pero cuando yo estoy hablando una conversación ya de que necesito una respuesta y luego una ejecución y si no hacen ejecución o sea es como que un momento como que inapropiado para o sea vas a perder no vas a tener ni la parte erótica ni vas a tener en la conversación con un final feliz Sí Ok, entonces estábamos en el sexto verbo voy a recordarles el primero fue que hablamos fue conquistar el segundo pedir el tercero recibir el cuarto compartir el quinto dar y el sexto estábamos en jugar en jugar y cuando hablamos de jugar es más también como 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 podemos ser espontáneos como podemos de pronto o nuestro juego es muy repetitivo porque también uno le da valor a esas cosas es que siempre hacemos lo mismo siempre partimos desde la misma desde la misma el mismo momento el mismo tacto el mismo beso ya yo sé que eso es lo que quiere entonces cuando el juego no necesariamente cuando yo hablo del verbo del juego es algo que está tal vez es algo que no está tal vez es un momento que está faltando ese juego ese coqueteo el que el que yo por ejemplo pase por el lado y lo nalgueo o la nalgueo y entonces como que ya y de pronto se volvió y me dio un besito ese juego se hace o no se hace o cuando se hace no se no se continúa porque también hay muchas cosas que pasan y tal vez la persona inicia en un momento que tal vez la otra persona está atendiendo a los niños esto y lo otro y todavía no está en ese mood y entonces como que entorpece se entorpece o se choca pero pero como estamos en esa parte como como jugamos nos permitimos jugar o sencillamente es como parte de lo que pasa en el día vamos a tener relaciones y los tenemos o nos permitimos de pronto decir mira tú sabes que toda la semana hemos estado como que cada quien lo suyo vamos a coger el viernes y vamos y nos vestimos y nos ponemos bellos y tal vez nos ponemos tacos bellos y empezas a jugar y el juego empieza por tu mente ¿no es donde empieza el juego? por tu mente y esa pregunta que al principio hicimos de cómo nos sentimos en este específico verbo muchas veces nos inhibe el hecho de jugar como que sentimos que no que no es propio que no procede que mejor no y entonces terminamos haciéndolo aburrido o sea terminamos haciéndolo como se supone que es uno dos y tres ¿verdad? pero ¿dónde queda entonces el juego? y el juego en la parte sexual es realmente importante es importantísimo es importantísimo y y es 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 como que yo te diría que hasta una de las cosas más importantes aunque todos ¿verdad? en su momento son vitales y valios pero pero ese juego y esto es bien importante lo que a ti te acerca a la persona que tú amas y lo que tú construyes lo que te acerca al amor la honestidad la seguridad el que lo económico estemos prósperos y aportando los dos el trabajo en equipo todas estas cosas que te acercan al amor son precisamente las cosas que te alejan del sexo porque el sexo es espontáneo el juego la conquista el misterio tú sabes el sexo no tiene no necesita tanta estructura y cuando le damos mucha estructura de uno dos y tres y esos tres me suman tanto y me dio un resultado tanto siempre entonces estamos perdiendo la oportunidad valiosísima de de tener los dos mundos el sexo en su majestuosidad y la relación de pareja en su majestuosidad porque hemos perdido el elemento principal que está en el centro que es el erotismo y el erotismo tiene su base a nivel del juego y es y el juego de la de la mano de este séptimo verbo que es también es poderse reír correcto o sea como de pronto algo no salió como pensábamos y resultó que yo pensé que tú me ibas a alzar y entonces iba a entrar bien románticamente en la habitación y resulta que pegué la cabeza en el qué sé yo en el marco en el marco de la puerta en el marco de la puerta o sea como se vuelve este momento que tal vez pensaste distinto y de pronto salió diferente como de pronto lo dejo pasar y me río de él como me río inclusive de como yo hay una imagen que a mí me gusta mucho que es una pareja de señores de la tercera edad donde ella él está sosteniendo con un hilo uno de los senos a ella y ella le está sosteniendo con otro hilo el penes buenísimo es para reírse porque todo va a caer todo el cuerpo cambia y entonces antes nos veíamos bellos y maravillosos según el constructo y ahora ya no pero la realidad es que hay que reírse de eso porque porque si no entonces te lo pierdes también si no te puedes reír de esas cosas te lo pierdes si si y como yo no sé yo a veces siento que en la vida en general se nos olvida reír o sea estamos hablando de momentos eróticos y que importante pero que delicia se siente poder reírse de uno mismo reírse de una situación estar inclusive molesto y reírse de lo que está pasando en fin reír es algo es algo que que a veces creemos que ya no forma parte de la vida y y se nos lo pasamos por encima y la realidad es que si tú te fijas todos estos verbos por eso te decían se traducen a cualquier área de tu vida sí porque lo mismo que estás diciendo si yo si yo no soy capaz de pronto de que si yo llegué a mi casa y mi hijo tenía este reguero de comida y tiró por todo lado y se veía bien cómico pero yo llego y entonces en lugar de disfrutarme ese momento y recordar lo bonito entre los dos en un futuro lo regaño y entonces ya creo un ambiente negativo y yo acabo de llegar a la casa es como que como que te lo pierdes yo siempre digo te lo estás perdiendo ¿por qué? ¿por qué te lo quieres perder? cuando tienes el control para lanzarte hacia el otro lado sí sí ok nos vamos entonces a un octavo verbo aquí el tiempo vuela y estamos a 15 minutos como a 10 11 minutos ese tomar ajá pues ese tomar es importante el verbo tomar porque se habla mucho de tu autoestima y esa es una parte bien importante que tú necesitas una herramienta vital que tú necesitas para llegar a un momento placentero erótico es tener una buena autoestima y este verbo tomar habla de eso porque este tomar es como como yo tomo este momento con carácter como lo tomo como este es mi momento me lo voy a vivir con esa seguridad ese es este tomar no es un tomar de violentar a la otra persona y te estoy tomando no no eso es parte de los juegos pero este momento erótico me lo quiero vivir entonces si quiero gritar lo voy a gritar si quiero llorar lloro si quiero abrazarte y decirte miles de cosas lo voy a hacer porque este es mi momento y eso parte de qué tan segura yo me siento en mi piel qué tan segura yo me siento con mi voz qué tan segura yo me siento en mi pensamiento y qué tan distorsionado o no tengo mi pensamiento de mí misma porque si yo quisiera llegar a la habitación y después o sea no necesariamente esconderme entre las sábanas porque no me siento cómoda con mi piel o sea estás dejando de tomar ese momento porque nadie que se esconde en la sexualidad puede tener un resultado pleno ese es todo un tema Juliana todo un tema es todo un tema porque sin duda alguna creo que nos enfrascamos tanto en este no aceptar el cambio que los años que la piel que lo que sea que mi cuerpo tiene que casi que castigo mi intimidad mi erotismo mi sexualidad porque mi cuerpo ha sufrido cambios a lo largo de 30 años por ejemplo entonces si ya yo hoy no tengo 20 y tengo 50 pues obviamente tiene que existir algún cambio verdad lejos de ver todo lo que la vida me ha enseñado la mayor aceptación de mi misma la sabiduría que me da hasta o sea son tantas cosas poder reír y todo esto que todo lo contrario todo lo contrario entonces más bien dejamos y castigamos nuestra intimidad nuestra sexualidad nuestro erotismo porque el cuerpo ya no es el mismo correcto ya no es el mismo físicamente pero no debería ser diferente a nivel de respuesta sexual a nivel de un montón de cosas que pasan en nuestro momento erótico y la realidad es que también uno se achaca mucha responsabilidad como que yo tengo que verme bonita pero y la otra persona si tú estás con una persona de tu edad también se le ha caído todo también ya no ha perdido la figura maravillosa que tal vez tenía los 20 así que es una cosa que podemos compartir juntos y podemos vivirlo juntos o sea yo también quiero sentirme con el derecho de poder llegar a cualquier etapa de mi vida sintiéndome completa y por eso es que es tan importante eso que tú decías de que es un tema aparte porque esto habla de ti de lo que tú sientes de ti y es un tema aparte de muchas cosas sabes cuál es otro tema también que a mí me hace también yo no sé ni cómo calificarlo pero los señores por ejemplo están con los cambios que la vida por la edad o por lo que lo que fuera panzones este ya no tienen verdad el mismo físico ni tienen la misma respuesta y todo pero pretenden tener a su lado a una Barbie y la realidad es que nosotros nos dejamos como mujeres presionar en esa línea sí y la realidad es que yo creo que pasan bastante complicaditos tú sabes porque el rendimiento del hombre no es el mismo rendimiento de la mujer la mujer digamos ahora que se ve mucho que la mujer adulta anda con un hombre menor ella está una segunda elevada en cuanto a su deseo y respuesta sexual o sea hay unos hay unos hay unas subidas el hombre siempre va ascendente y cuando baja empieza a bajar y a bajar y a bajar pero la mujer tiene dos picos entonces por eso es que es más común que la mujer adulta pueda estar con un hombre menor y estar bastante bastante a la par en cuanto al deseo y en cuanto a a su respuesta erótica o sea que que sí es muy buscando algo de cómo sentirme yo eso es una proyección de cómo yo me necesito sentir un poquitito más joven y vital con esta vitalidad y esta cosa pero pero si si encuentra la pareja pues que se lo goce también el ratito que le dure y la mujer la mujer que quedó sustituida por eso no estaba en la relación correcta definitivamente qué significa este verbo refutar refutar es que yo pueda negarme yo puedo yo tengo el derecho de negarme a cualquier cosa que no vaya de acuerdo a mis valores y si yo no he aprendido a refutar o a contradecir o a o a decir no yo no he aprendido a decir que sí tampoco y he recibido sencillamente lo que se me da es bien importante porque puede que sí puede que hay una persona que tiene una fantasía y le fascinaría esto pero se atenta contra tus valores se atenta contra lo que o sea tú no debes de hacer esto por nadie esto es algo nuestro esto es algo mío y lo comparto contigo yo no yo puedo ceder y puedo negociar en hacer unas cosas y otras que no necesariamente me fascinan pero yo sé que te complacen ahora no me no me van a meter en una en un en un calvario mío personal después de que terminemos yo voy a estar sufriendo y y y castigándome en silencio así que el refutar es que yo pueda contradecir algún momento este alguna idea alguna sugerencia o algo que esté pasando yo puedo decir mira tú sabes que este no es por lo menos este no es el momento no estoy lista para esta esta negociación y sin sentirme mal y y sin sentirse mal un poco va en la línea de lo que hablaba con el pedir o sea el pedir algo que no quiero y aquí es un poco decir esto no lo quiero en este momento o sea tengo el derecho de de decirlo sin sentirme obligada ni ni mucho menos exacto y por eso es que tú te das cuenta que a pesar de que son verbos individuales unos se refuerzan con otros como eso mismo que dices de pedir yo lo estoy reforzando con el refutar claro y así yo puedo como que como que como que entonces si no lo puedo hablar desde el punto de pedir pues entonces cuando cuando entre una comunicación donde el refutar es lo que me corresponde pues lo puedo hacer con propiedad ok nos quedan tres y nos quedan como cinco minutitos entonces vamos a ver el que sigues imaginar 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 es importantísimo porque el erotismo es pura imaginación y el sexo termina pero el erotismo es infinito bien lo decía nuestro amigo Ezequiel que te manda besitos y todo que estaba hablando con él los otros días ay mi cosita linda Ezequiel ahí estábamos hablando sí me dice mándale un beso mándale un beso así que estoy aquí en la diligencia este pero como se llama pero si el sexo es tiene un un inicio y tiene un final el erotismo es infinito así que el imaginar tienes que permitirte imaginar y esto es yo siempre pongo el ejemplo si tú vienes en el carro y tienes antojo de un chocolate que tienes en tu casa y resulta que tú te lo vienes hasta saboreando y lo hueles y lo abres y te lo estás hasta comiendo sin siquiera tocarlo cuando llegaste a tu casa y coges ese chocolate tú estás comiéndote ese chocolate por segunda vez así que así de poderosa es la imaginación y el perdonar o sea es vital yo no puedo llegar a un momento erótico si yo no estoy en paz contigo misma o sea contigo y conmigo misma yo no puedo no puedo llegar y expresarte todas las cosas y que quiero expresar en un momento erótico donde yo pierdo completo el control hasta en unos momentos si yo no me siento que he pasado una página o estoy con unas esquinas pulidas sí y este último de comunicar es bien importante porque a pesar de que todos los verbos anteriores son un tipo de comunicación este comunicar es donde entonces viene la plataforma que hablamos de el momento de entonces de negociar otras cosas que me gustaría que pasaran en otra ocasión o no me gustó fíjate que me hicieras esto me hizo sentir como rara en otro momento que no necesariamente es el momento del hecho yo yo o sea que te puedo decir yo podría hacer un programa de cada uno de estos verbos lo sé lo sé y me estoy mordiendo la lengua y hay muchos 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 verbos más o sea que esto podría seguir ahí infinito y cada persona tiene sus propios verbos también o sea cada pareja tiene su propio lenguaje sus propios códigos todo que importante Juli yo quisiera terminar el programa de hoy dándole voz una recomendación a las parejas que han escuchado a la de menos algunos en pareja los dos y en la de menos puede ser que una sola parte de la pareja cómo encontrar esta comunicación cómo encontrar esta vía que pueda utilizarse estos verbos y los propios otros que se le puedan sumar para poder tener una relación erótica satisfactoria o sea para que podamos inclusive tener hasta segundos aires o terceros o los que sean en esta vida íntima yo te diría que a nivel de la comunicación cuando tú abres ese canal lo más importante es la clarificación o sea la gente a veces se comunica pero no clarifica tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo quiero que me repitas o sea lo que yo estoy diciendo y la y la no no asumir yo no quiero asumir nada en cuanto al sexo con nadie yo no quiero asumir que a ti te gustó y resulta que no o sea vamos a clarificar vamos a sentarnos y clarifiquemos si estamos en la misma página si tú te comunicas y no clarificas la mitad de esa comunicación es posible que quede en el aire porque tú asumiste que se entendió lo hablamos y no pero yo no entendí eso entonces esa clarificación es importante cualquier tipo de comunicación que tú vayas a hacer siempre vas a aclarar los términos de la clarificación y de la construcción estoy comunicándome para construir nada de lo que hablemos es para ofenderte ni para herirte esto es para para construir un mejor nosotros bueno ahora sí se nos fue el tiempo pero yo le tengo una invitación usted quiere acompañarme el próximo viernes aquí en el programa yo quiero yo quiero pero en vivo y a todo color ya no por por Skype me encanta sí les voy a dejar ahí donde vamos a estar vamos a estar con Cristian así que por favor Silvia ponme por ahí para que la gente tenga la oportunidad de venirnos en los diferentes foros y el viernes claro estaremos contigo fascinadas te voy a llevar a mi equipo de trabajo si te parece me parece aquí las quiero las tres este de verdad que ha sido un gusto como te encuentran en Facebook pues estoy como Juliana Lizondo sexóloga y ahí prácticamente en Instagram también como Juliana sexóloga así que usted nada más váyase a mensajes me escribe y va a abrir una puerta gigantesca para mejorar su vida sexual en pareja muchísimas gracias corazón divina hermosa tica en Puerto Rico que ya aquí le vamos a llevar a comer gallo pinto y todo lo demás para ver si acaso se le pega un poco del acento te mando un besote enorme ese Julie de verdad mil gracias por acompañarnos y a ustedes bueno mañana miércoles no tenemos programa y el jueves tampoco porque hay fútbol pero el viernes vamos a estar con Maricruz Quesada con un tema lindísimo yo me amo así que los invito para el próximo viernes se les quiere mucho y recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las 9 de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación no 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 Gracias.